¡Largaron la tercera carrera! Trata de hacer la delantera por el centro de la pista, el número 5, Superdón. Estira pequeña ventaja rápidamente en su busca por dentro, ganando terreno el número 2, Roa Luminoso. Tercera ubicación, viene asesionando por el lado exterior el número 6, Timador. Los competidores de la tercera van a enfrentar los últimos 300 metros para el disco. Al frente el número 6, Timador. Mantiene cuerpo y cuarto de ventaja, viene ganando terreno adentro el número 2, Roa Luminoso. Hace lo propio más de media cancha, el número 8, Vandalero Mad. Van a enfrentar los últimos 100 metros finales, viene luchando adentro el número 2, Roa Luminoso. Abierto el número 6, Timador. 20 metros finales, por fuera el 6, Timador. Corre con pequeña ventaja y cruzaron el disco. Corre con pequeña ventaja y cruzaron el número 2, Roa Luminoso. Corre con pequeña ventaja y cruzaron el número 2, Roa Luminoso. Corre con pequeña ventaja y cruzaron el número 2, Roa Luminoso. Corre con pequeña ventaja y cruzaron el número 2, Roa Luminoso. Corre con pequeña ventaja y cruzaron el número 2, Roa Luminoso. Corre con pequeña ventaja y cruzaron el número 2, Roa Luminoso. Corre con pequeña ventaja y cruzaron el número 2, Roa Luminoso. Gracias. Gracias.